Luis Fernando Higuita le pone peso a su nueva categoría. División Mayores de Levantamiento de Pesas para el Antioqueño, subcampeón mundial, que se estrena en su primer nacional del año. Ahora el 9 de marzo se va a realizar el chequeo en la ciudad de Cali, donde se va a clasificar al Panamericano, que va a ser en la ciudad de Santo Domingo, República Americana. Y pues este es el clasificatorio a muchas competencias importantes. Competencias como Juegos Suramericanos de Cochabamba y Centroamericanos de Barranquilla, a los que también pretende clasificar. Yo me siento desconfiado porque yo he venido entrenando bien, yo no he parado casi los entrenamientos, y pues las marcas que estoy haciendo en el momento están bien y me puedo ubicar ahí y ganarme ese puesto. Lugares de peso en los que Higuita sabe que es difícil llegar, pero que no son imposibles en su nuevo reto. Más complicado ya que en esta categoría hay más deportistas, aquí ya no hay edad de si este mayor o este menor que yo, ya aquí todos por igual. El altero antioqueño es una de las cartas fundamentales para el chequeo nacional, que será en Cali este 9 de marzo. Gracias. Gracias. Gracias.